Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Récord, soy Sergi Castaña y continuando con el especial de Sitges de hace un par de años, subo review de una película que se ha demorado en demasía en su estreno hasta hace unas cuantas semanas por la puerta de atrás y en formato físico y en filming y no es otra que A Man of Reason o como la conocemos por aquí Un Hombre de Razón. Ahí estamos U Planet siempre traduciendo correctamente hasta donde se pueda. Dirigida por Jung Wo Sung, que lo tenemos visto protagonizando diferentes películas coreanas como El Bueno, El Malo y El Raro, Still Rain o Enhunt, Caza al Espía, esta última que coincidió en el certamen con esta película en el Festival de Sitges. Tras 10 años de encarcelamiento en nombre de su jefe, todo lo que Sung Hyuk quiere es una vida normal, que espera que incluya a su antigua novia Min Seo y a su hija In Bi. Mientras tanto, en algún momento de la última década, su jefe ha adoptado un aire de legitimidad. Ahora, la antigua banda roba y asesina con la excusa del desarrollo urbano y quiere que nuestro reticente protagonista esté a bordo. Sí, sé que llego tarde o no, tardísimo. Tras aquel 10 de octubre de 2022, que personalmente es uno de esos días de Sitges que no olvidaré por un cúmulo de cosas, como por ejemplo el estreno mundial de la fantástica Eirati, lo que me llegué a reír con increíble pero cierto, el encounter de Edgar Wright y todo lo que pasó a partir de ese evento que da para podcast, que por cierto, espero que lo sigan en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y por aquí. Pero que tras todo esto, este debut de Jung Woo Sung, en la dirección donde él mismo presentaba esta película y aprovechaba para acompañar a Lee Jung Jae en su debut en Hand Cazal Espía, que son dos thrillers coreanos muy diferentes. Y si Hand era un thriller de acción con mucha política, esta película es un thriller de acción con un toque noir. Pero ante todo, es una buena historia de venganza. ¿Y por qué tardas casi dos años en subir la review? Os preguntaréis. Pues básicamente porque a Jung Woo Sung parece que en estas exhibiciones en festivales vio defectos en la película y le han recortado casi 10 minutos que si bien no varían mucho la trama, sí que agilizan en ritmo, aunque creo que se quedó algo de mi valoración de aquel día en la sala de montaje. Me explico. Lo mejor es cómo se desenvuelve Jung Woo Sung, en la dirección dándonos una cinta que, aunque de argumento muy diferente, nos ha recordado en ocasiones a la fantástica A Bittersweet Life. Estas reminiscencias a la cinta de Kim Ji Won parece que han sido las que se han quedado en la sala de montaje, ya que tras verla tranquilamente en mi casa, en la edición Blu-ray que ha sacado You Planet, noté que no se parecía tanto y el retraso no se debe a otras cosas que ya comentaré a continuación. La cinta tiene una buena acción en pequeñas dosis con toques de humor para ir desintoxicar del ambiente depresivo del protagonista y sobre todo un thriller de acción muy bueno como está acostumbrándonos el cine de Corea, esta vez bajo la mirada de un debutante con una intachable carrera como intérprete. Lo peor es el uso del leitmotiv de la canción Somebody Dead I Used To Know, que cuando se anunció que se retrasaba incluso en Corea, pensaba que era un lío de derechos con la canción de la película. Y ya saber si es así o no, pero esta versión sí que tiene ese leitmotiv que personalmente no es que sea una mala elección, pero como es una canción medio conocida, hacer que la pongas cada 2x3 en la película hace que uno lo desconecte. Espero que a mí no me la desmoneticen, que para algo la he buscado en la versión de la instrumental. Además, recuerdo que en el antiguo montaje había momentos en los que la trama flojeaba, haciendo que pudiésemos desfistarnos fácilmente, pero en este nuevo montaje está algo más equilibrado. Lo que sí que he notado es que igual a algún momento contundente de aquella proyección, aquí sí que está, pero se nota que han metido tijera y se queda algo más suave de lo que yo recuerdo de esta película. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,9, en Film Affinity un 57 sobre 10, y en honor de récord vamos a ser más generosos, vamos a ponerle un 7,5 porque me lo pasé muy bien con esta película. Pero es una pena que haya tenido que pasar por tanto recorte que se ha dejado en lo que su día era una versión actualizada de A Bitter Street Life, una película coreana que, como veis en las valoraciones, ha dejado frío a los más exigentes. Para mí es una obra bastante buena que aún era mejor en su antiguo montaje. Moraleja, dejemos las tijeras tranquilos en las películas. Muchas gracias. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like y mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.